5, 4, 3. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en la Feria Ceibeña, en donde nos encontramos aquí con el Ministro de Trabajo, don Felicito Ávila. Coméntenos, don Felicito, ¿qué lo trae para que usted venga a este bello municipio, a esta feria? Bueno, estamos acompañando a la feria del municipio de La Ceiba, siempre hemos venido en otras ocasiones y ahora, pues, invitación de algunos amigos, hemos decidido asistir, nosotros traemos un grupo de amigos que vamos a montar este día acá en La Ceiba, desde la zona sur, nosotros venimos desde Buenavista, Monjaras, Choluteca, y estamos, pues, con el propósito de contribuir a lo que es la animación realmente, lo que sería el desfile hípico de este día. ¿Cuántos caballos traen aproximadamente ustedes? Nosotros, solo de la zona sur, andamos más de 35 caballistas, y solo el rancho de nosotros movilizó un camión con 10 caballos, y el resto de amigos que vienen de la zona, como ser don Julio Carrasco, don Antonio Díaz, los que vienen de Comayagua, el señor Lizardo, todos, entonces estamos haciendo una aproximación de 35 caballistas, que lo que hacemos, pues, compartir con los demás acá en la zona, y de eso se trata, yo le voy a decir que la pasión por los caballos es algo que uno siente compartir con otros, y animar cada uno de los lugares donde uno llega, porque es algo común, pues, es algo histórico, pues, es algo que en todas partes se ve, y lo que hacemos en este caso, pues, es tratar de ponerle un poco más de ánimo a las ferias, que tradicionalmente siempre gozan de la simpatía, de lo que es la pasión del caballista. ¿Cuáles son las razas de los caballos que ustedes traen? Nosotros tenemos Iberos y tenemos Españoles, son los dos, las dos razas principalmente que nosotros estamos trayendo esta vez, y realmente es con lo que más trabajamos, con estas dos razas, con Iberos y Españoles. Bueno, muchas gracias, don Felicito, continuamos aquí en la Ferisidra, en el Carnaval de Ceiba, con ustedes, Lester Enamorado.